La verdad, por un lado contento porque la Boa está debutando a nivel de primera en Rocha que eso es muy competitivo para nosotros y lamentablemente no vamos con una derrota pero no está fuera del alcance nada competir y seguir poniendo un poquito más de voluntad que las cosas van a salir sol. Antonio, el equipo copero que viene en rodaje, ¿cómo lo está Valé? Y que tal vez, nosotros sabíamos que iba a ser complicado el partido, lo planteamos bien nos faltó un poquito, capaz un poquito más de confianza, hay muchos chiquilines que están debutando recién en este partido que es complicado, pero me voy contento con el funcionamiento del equipo, con la voluntad que pusieron los compañeros dentro de la cancha. A mejorar ahora, a trabajar en lo que se viene, porque esto es así, hay que dar vuelta a la página además es un campeonato que va a ser bastante largo, con diferencia de otros. Sí, 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 hay que pelear para estar entre los ocho primero, ese es el objetivo y sí, sí, vamos a pelear y vamos a seguir trabajando que van a salir las cosas. Gracias.